¿Cómo estás, Sonia? ¿Le gusta Julio Iglesias? Le encanta. Le encanta. El encuentro es extraordinario. Y como los vino, a medida que se pone lejos, está mejor. Sí, mejor, ¿verdad? ¿Qué pasa en el invierno con el rostro? ¿Hay más daño, más envejecimiento? Lejos más porque la mujer está en una postura, en una posición muy negativa. La mujer está sedentaria, desmotivada, con actitud depresiva, como que el invierno la tira para abajo. Entonces, se preocupa de cuidarse de su piel. Empiezan a aparecer problemas que tiene que infectar en el invierno el día a día. La calefacción, el frío. Hay muchos antecedentes, muchas condiciones que adegentan la piel en invierno. Y eso hace que aumente en el tema de arruguita, del tema de flacidez. La mujer no se ve bonita en invierno y por eso es tan importante que en este periodo se preocupe de verse bonita. Porque eso va a mejorar considerablemente el estado de ánimo. La mujer se va a poner más positiva, más energética, más con ganas... Y más atractiva, en definitiva. Lejos y con más ganas de reírle a la vida. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Algo parecido o no? El cuerpo es exactamente lo mismo. La mujer en el invierno tiende a subir mucho más de peso porque hay una despreocupación, hay una desmotivación, hay un sedentarismo que aumenta, hay una desmotivación, hay una actitud depresiva. O sea, hay todo aquello que hace que la mujer se despreocupe y que no se preocupe de ella para que el invierno lo haga bonito, lo haga maravilloso y le ría a las vidas. ¿Se preocupa el hombre de su rostro? El hombre se preocupa muchísimo del rostro, fundamentalmente aquellos varones que han tenido secuelas de acné, pieles brillantes, con marcas, con manchas, con cicatrices, todo eso les preocupa mucho y claramente cuando se hace un tratamiento les cambia la vida porque se les transforma la calidad de la piel. Ya, y usted puede hacer las consultas que estime conveniente y además va a tener descuentos especiales llamando al 993-425-530, 993-425-530. Comunice con Sonia Fernández para que se vea siempre mejor. Cada día mejor. Cada día mejor. Y supe que la concursante que había ganado... El premio de verse mejor tanto de rostro como de cuerpo, se enfermó. Se enfermó y avisó que no iba a poder continuar porque tiene una enfermedad bastante complicada y délica a la columna vertebral. Entonces vamos a tener que elegir a otra persona, hay que reemplazarla. Esto es igual que los concursos de Mi Universo, cuando la primera no se porta bien, sube la segunda, es lo mismo. Así es, pero de esta manera vamos, próximamente en un par de días más vamos a anunciarlo y vamos a llamar nuevamente a concurso para que aquella mujer que sigue este programa y que quiera tener un rejuvenecimiento bonito facial y que quiera que su cuerpo cambie, la vamos a contactar y ella será la persona que gane nuevamente el concurso. Entonces, la próxima semana vamos a informar del nuevo concurso porque no queremos elegir a la segunda. Según Sonia no lo quiere, prefiere llamar de nuevo concurso. Las personas que se presenten, le elegimos una, ya que esta señora, lamentamos mucho, ha tenido esta enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene la posibilidad de... Cambiar la vida. ...pernovarse entera, cambiar su vida. ... ... ... ... ...